Déjenme traduzco, perra. A ver, me hubieras hablado a Alexito que te le pusiera subtítulos en español, perra. Cuando yo estaba chiquita, porque mis papás estaban muy ocupadas con el trabajo, y así que yo crecí muy sola, bebé. Y como resultado, no me gustaba contactarme con otra gente, la gente me daba asco, me daba repulsión. La relación más importante que yo tuve como un niño es... La relación más importante que los niños pueden tener es con las personas que le dan de tragar al pinche huerco. Y eso generalmente son los papás. Pero yo, mis papás, no me pelaban. Pero mis papás nunca me pelaron a la verga, pinches viejos, mamones. Así que yo creí que nunca recibí el amor que muchos reciben. Sí, 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 así fue. Todos estos factores van a hacer que tú, sin duda, quieras que alguien te ame, wey. Porque como nadie te amó de niño, pero pues aún así no sabes amar a la gente cerca de ti. Entonces quieres que te amen, pero la gente que se te acerca la mandas a la verga. Y de verdad, eso duele mucho. La primera vez que escribí música la escribí para poder hablar de mis sentimientos, bebé. Me sentaba en un cuarto yo sola y tocaba el pinche piano y cantaba y demás. Pero no me gustaba que nadie me escuchara, ni tocar el piano ni cantar. Porque yo, de manera personal, he experimentado esto, el conflicto interno. Quiero usar estos sentimientos para expresarlos en esta canción. Esta letra realmente resuena conmigo. Así que... ¿Qué dijo? Ah, así que esta letra realmente resuena conmigo. Así que el tiempo que yo me pasé arreglando musicalmente esta canción fue muy doloroso. Yo ando haciendo un chiste de todo esto, bebé, pero mi chiquita está bien depresiva, puta. Pero es que no es jueves de reacciones de depresión, perras. Es jueves de reacciones libre. Ya vamos a tener próximamente jueves de reacciones depresivo. Ahí sí podemos llorar. Pero ahorita, ni más soporte. Pero sí dice que ella sufrió mucho al arreglar esta canción. Porque tenía que seguir recordando todos los recuerdos feos que tengo de mi pasado. He agregado varios elementos del estilo de canto que es el screaming, que es el cantar, el cantar un problema. Es que va muy rápido esta chingadera, pero dice que se quiere salvar a sí mismo. Dice, pero al menos yo fui suertudo, tuve suerte. Porque en mi vida, más tarde, pude recibir mucho amor. Tanto amor que pude escapar de mis traumas del pasado. Porque de chiquita, pues nadie la quería, bebé. Pinches papás mierdas. Si no le vas a poner atención a tus hijos, ¿para qué los tienes a la verga, culero? Pinches perros. Mierda. Tráeme a tus papás, bebé. Tráeme a tus papás ahorita y un arreglo con ellos a la verga. Dice, así que estoy utilizando una metodología de reversión. ¿Qué verga dijo? Su perra madre, va muy rápido. Este pinche subtítulo va en dos. Estoy utilizando una metodología de reversa para que la audiencia se dé cuenta que si conoces a alguien que esté en este lugar, tienes que acercárteles a las personas que no tienen amor. Estoy seguro que de adentro ellos necesitan amor. Está hablando de las personas que no se dejan amar. Las personas que no se dejan amar es porque seguramente necesitan mucho amor. Así que si conoces a alguien que no se deja amar, acércatele. Y aquí están hablando de su luxito. Todo que veo es su luxito, por cierto. Y ya va a tocar, mi chiquito. Me encanta que vaya descalzo. Oye, la Jessy J anda en el público, ¿la vieron? Esto es de cuando estaba en China, mi chiquita, en el concurso, ok. Esto es en China. ¡Gracias! 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 Uy, me encanta, me encanta la apertura. Una sirena, wow, qué bello. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 要爱上我你就别怕后悔 总有一天我要远走高飞 我不想留在一个地方 也不愿有人跟随 有人跟随 有人跟随便走高飞 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 总有一天我要远走高飞 我不想留在几个地方 也不愿有人跟随 我只想看到你长得美 但不想知道你在受罪 我想要得到天上个水 但不思认你到底 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, baby! ¡Gracias! ¡Wow! Ahí viene la catarsis, güey. ¡Wow! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.